Puesto que el Laboratorio de Producción Pública siempre estuvo a disposición, acabamos de estar con el Presidente y con la Gobernadora presentando otro producto como es el FIARRITASIS. Tenemos un laboratorio de avanzada, de punta, está a disposición no sólo para todo lo que se necesite en cannabis, sino absolutamente estamos trabajando mucho en la producción y con mucha sinergia con el Ministerio de Salud de Nación. Entonces, sólo agradecerle todo lo que han hecho hasta ahora, volver a poner a disposición toda la estructura. Es un laboratorio habilitado, tenemos el mejor control de calidad de un laboratorio público, no tengan dudas. Entonces, todo lo que nosotros produzcamos y que llegue a la población está en buenas manos. Agradecerles a todos las gestiones, el trabajo, a Claudio, a la parte privada, a vos, Arabella, que desde el primer momento dijiste vamos a ponerle impulso a esto. Bueno, nosotros somos las manos que vamos a finalizar el producto. El laboratorio está abierto a toda la comunidad, está abierto a todos los proyectos y vamos a seguir trabajando por la comunidad que tanto necesita. Bueno, gracias Gobernadora por esta posibilidad de participar en un proyecto público-privado de tan enorme trascendencia. Yo le quiero agradecer por haberme escuchado en su momento, en plena pandemia, y haber apostado a este proyecto tan importante. También hacer lo mismo con la UDITELA, el Intendente Sepoletti que tanto apoyó y nos ayudó a llevar a cabo todo esto. Al secretario de Impresiones, que también participó en el tema, nos ayudó bastante. Y bueno, realmente es muy trascendente poder participar desde lo privado con proyectos de tanta importancia de lo público. La verdad es un proyecto que, lo que yo puedo decir desde el lado del laboratorio, que la sinergia que pudimos lograr entre lo público y lo privado enrobustece, la verdad, este tipo de proyectos. Que es de vanguardia, que es incipiente y que ya vamos a quedar instalados para todo lo que viene. Que eso es fundamental. De la parte técnica, lo que les puedo decir es que nosotros tenemos al laboratorio habilitado según las disposiciones sanitarias vigentes. Eso facilita mucho. Luego, una vez que se pueda hacer toda la investigación y desarrollo, que se elija el producto final. Recordemos que las disposiciones de ANMAT son muy nuevitas. A partir de agosto, se le dio una... se lo llamó de alguna manera a los productos vegetales derivados del cannabis para uso humano. Donde ya tenemos todos los lineamientos, tanto de la planta como del producto, para tratamientos no convencionales. Cuidados paliativos, el dolor y demás. A veces el Estado y las autoridades venimos detrás de lo que nos está indicando la población. Nos dimos cuenta porque nos encontramos con mamás, con papás, con familias que nos estaban mostrando evidencias en sus hijos. Y habían encontrado un aliado para notar cambios extraordinarios en problemas que la ciencia occidental no tenía respuesta. Y la oportunidad de desarrollo económico surge de un grupo de familias que vinieron a plantear una necesidad y a obligar al Estado a reconocer que había un producto que les daba respuesta. Esto de escucharnos y de recuperar todos los saberes que hay en la sociedad, saberes tradicionales. El cannabis es una planta de uso medicinal ancestral y por diversas cuestiones económicas de usos a lo mejor que no son los más adecuados o de intereses o de cuestiones históricas que hoy no son ajenas, había quedado fuera de la medicina.